Hay un antecedente de esta jueza, de su actuar, es el caso de la desaparición forzada de José Francisco N. Es él, era un recolector de basura en Aguascalientes, fue detenido en diciembre del 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los cuatro presuntos responsables de este delito. El 17 de agosto de este año, la jueza se excusó del caso. La jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, ella en 23 resoluciones, en cuatro ha declarado ilegal la detención, en 13 no vincular a proceso y ha emitido seis sentencias absolutorias. En sus resoluciones, principalmente ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados. Tenemos un caso en el que dos personas que habían aceptado penas de prisión de siete años, seis meses y ocho años, siete meses, la jueza al dictar sentencia les impuso cinco años, cinco y cuatro años de prisión respectivamente. Esta resolución contra la ley fue impugnada y revocada por el Tribunal de Alzada.